Hola, ¿cómo están? Bienvenido al canal. Espero la estés pasando bien conmigo. Por favor, si es así, suscríbete al canal para que me sigan llegando los videos y tú entreteniéndote conmigo. Por favor, activa la campanita, dame like y compártelo con tus amistades que yo te lo agradezco de corazón. Un millón de gracias. Otra vez. Le traigo a Joan Sebastián con la canción. Me gusta esta. Espero de los demás. Me gustan tus ojos. Me gusta tu boca. Me enroca. Me arroca el rosa de tu piel. Tu presente, tu ayer. Me gusta. Me gusta todo. Todo me gusta de ti. Me gusta en tus manos cuando te saludo y sudo. Sudo de nervios de pensar que pidiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gusta Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñar de ser y soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, me dio desde mi vista Pecado, pecado puedo no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, como me gustas Me gusta Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñar de ser y soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta más de ser pensando que me quieres Soñar de ser y soñar mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Muchísimas gracias Muy bonita canción Espero le haya gustado